No sé si te gusta lo que voy a morir Es tu ilumina que quiera comenzar una vez Soy una rupa subida, pero te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Es joya de gente, la voz que se mueve Y sin veros bajarás, avanzar otra vez Y mi llor y mi dolores quiero vivir en paz Solo sé que tu boca la vuelvo a besar Soy una rupa subida, pero te puedo amar Y sin veros bajarás, avanzar otra vez Soy una rupa subida, pero te puedo amar Hoy me enseña la vida que me quiere llamar Y sin veros bajarás, avanzar otra vez 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 Y sin veros bajarás, avanzar otra vez